hola hola qué tal cómo están bueno hoy toca un nuevo vídeo para hacia la medicina 5d una nueva encuentro para los que no se acuerdan este encuentro es sobre enfermedades de la mujer y hola hola cómo están que ustedes lo pidieron a este tema la semana pasada ganó el tema de ayuno así que hablé de ayuno hay un live sobre ese tema y ahora es enfermedades de la mujer y vamos a hablar sobre enfermedades de la mujer y cómo podemos sanar ciertas enfermedades de la mujer a través de la alimentación la perspectiva que yo brindo aquí si ustedes piensen que hay muchas opiniones al respecto seguramente la que yo doy aquí hola hola a todos gracias por estar ahí la que yo voy a compartir hoy aquí está relacionada con la alimentación puedo llegar a dar o nombrar alguna planta medicinal pero no voy a hablar digamos de opciones médicas convencionales de la medicina occidental siglos o quirúrgicas o farmacológicas esas opciones también existen bien pero bueno según mi paradigma o según mi verdad las que más funcionan son las que les voy a compartir hoy aquí sí en este en este lugar bueno gracias a todos los que están por ahí gracias por sumarse bueno dicho esto sí vamos a comenzar también quería contarles que están los cursos de ayurveda y alimentación consciente que empiezan en septiembre así que las personas que tengan ganas de ahondar más en estos temas si pueden escribirme se anotan al curso y van a aprender un montón de información y cositas más detalladas de todo esto que yo comparto sí bueno bueno para las personas que entraron recién lo que vamos a hablar ahora es enfermedades de la mujer y con mi visión y mi óptica sobre cómo podemos mejorar o sanar estas enfermedades bien bueno gracias roque recomiendo el curso de alimentación gracias gracias colosso bueno vamos a comenzar entonces uy perdón voló el teléfono esas cosas que pasan mágicamente ya hace años que estoy en estos temas pero bueno sigo aprendiendo vamos a hacer una cosita vamos a sacarle esto así no se vuelve a caer que me olviden sacar si no y vamos a comenzar bueno ahora sí vamos a ver esperemos que no se caiga bueno cosas que pasa estaba medio ahí ahí está bueno roguemos que no se caiga bueno entonces vamos a hablar sobre esta perspectiva así como les dije al principio hay muchas miradas sobre el tema esta no es la única simplemente yo comparto con la que más resueno y con la que considero que realmente nos puede ayudar nosotros tenemos un cuerpo físico que es el visible sí pero también tenemos otros cuerpos y que son sutiles sí que son como la contraparte sutil a nuestro cuerpo físico son eso que hablan por ahí de los chakras y de los nadis que son esos canales o meridianos según la medicina china que también esto lo habla la medicina yurveda la medicina china y también otras corrientes mucho más esotéricas podríamos decir que son 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 partes también de nuestro cuerpo que no son visibles sobre todo está el campo emocional y mental que van juntos van de la mano algunas personas los separan campo mental campo emocional y también el campo causal que es donde reside el alma bien todo eso está acompañándonos aunque nosotros no lo veamos está acompañándonos por ejemplo quizás algunos de ustedes yo por lo menos siempre que medito siento en las manos de energía y por qué siento eso bueno primero porque soy una sanadora pero segundo porque también estoy acompañada de otros campos sí entonces a ustedes lo que les puede pasar es eso o percibir el aura de una persona sí sobre todo cuando estamos en fondos blancos como el donde estoy yo a veces podemos percibir el aura de la persona sí es esto justamente es el campo electromagnético que emitimos y que tiene que ver con nuestra vibración nuestra frecuencia y por qué digo esto porque nosotros enfermamos el cuerpo físico y previamente se enfermaron los campos sutiles si no hay enfermedades físicas que no se acompañen de enfermedades en los campos sutiles y esto es muy importante porque para sanar realmente también tenemos que hacer un trabajo de esos campos que no se ven pero que están bien y bien entonces lo primero que voy a hablarles yo vamos a mencionar como a grandes rasgos cuáles serían o el rango de enfermedades de la mujer si en esta cuenta seguramente hay muchísimas mujeres que me siguen que siguen la cuenta porque normalmente somos más las mujeres las que tenemos la tendencia a que nos gustan estos temas no alimentación espiritualidad el ayurveda el yoga justamente se están sumiendo sumando cada vez más hombres de hecho yo tengo un montón de pacientes hombres también y eso es muy interesante pero bueno generalmente son más las mujeres qué enfermedades puede de qué enfermedades globalmente voy a hablar si no voy a hablar de una ciudad hablar de varias si podemos hablar de síndrome de ovario poliquístico podemos hablar de tumores miomas sí que serían esos tumores que están en el útero podemos hablar de endometriosis podemos hablar de quistes de ovario y podemos hablar de tumores malignos en general ya sea de mama o de ovario o de endometrio sí que serían los más comunes bien hay una particularidad primero entendiendo que nuestra biología si nuestra biología ahí dicen depresión bueno la depresión puede ser en tanto en el hombre como en la mujer por eso no es un tema de hoy pero lo vamos a tener en cuenta para la para los próximos lives que es muy interesante las enfermedades mentales podríamos decir me encantan me encantan así que para otro live lo vamos a tener en cuenta entonces nuestra biología si nuestra biología está asociada a una forma de vivir bien nosotros lamentablemente o bueno por diferentes causas y no queremos usar la palabra lamentablemente mente asociada ahí hemos olvidado nuestra biología y la mayoría no digo todos pero la mayoría no vivimos en relación a nuestra biología si nuestra biología tiene un mecanismo si es como un motor de un auto o básicamente un auto un avión un helicóptero no sé alguna máquina si la que a ustedes les guste más y utiliza un cierto combustible si ese combustible en nuestro cuerpo humano es un combustible que está más basado en plantas y por qué porque yo soy hija de verduleros o tengo tres verdulerías por ahí no sino porque en las verduras hay ciertos ciertas moléculas y ciertas cositas que podemos encontrar que se llaman fitoquímicos que no la tienen los alimentos de origen animal entonces eso ya nos da una pauta de que nuestra biología está más asociada con las plantas y no porque a mí se me ocurrió sino porque esto pasa en la en las en los alimentos de origen vegetal estos fitoquímicos no nos dan energía si no estoy hablando de las proteínas los hidratos de carbono y las grasas que son los tres macronutrientes que al consumirlos nosotros tenemos energía para las funciones básicas del cuerpo y para salir a correr o bueno para hacer lo que tengamos que hacer estoy hablando de fitoquímicos estos fitoquímicos la función única que cumplen en el cuerpo es la de es como fármacos si verdaderas fármacos que ingresan al cuerpo se enchufan en ciertos receptores dependiendo del fitoquímico más o menos a grandes rasgos estoy explicando y es generar una acción positiva en el cuerpo bien y esto lo encontramos en las plantas en los en los en todos los alimentos de origen vegetal no está y también en las plantas medicinales y no están los alimentos de origen animal ok te gusta esta información o no eso bueno es así ok entonces por eso nuestro combustible está mucho más asociado con las plantas ahora es necesario que yo me haga vegetariano vegano o algo de eso bueno a mi entender nosotros ya estamos pasando a una alimentación más de ese estilo tiene que ver con nuestra biología tiene que ver con todo lo que está digamos viviendo el planeta si nuestro camino a la ascensión si hay una elevación en la frecuencia vibracional nosotros estamos pasando de una era a otra y ese cambio de era conlleva un montón de cuestiones sobre todo la cuestión de hacernos cargo de nuestro de nosotros mismos si que no es nada menor pero que es un cambio muy importante porque la gran mayoría le echa la culpa a la fuera de sus problemas si o sea la culpa la tiene mi marido mis hijos mi vecino el gobierno de turno el dólar que sube etcétera bien y este cambio de era es básicamente el hacernos cargo de nosotros y el entendernos dioses o sea co creadores de nuestra realidad y por qué digo esto hablando de las plantas y hablando de las enfermedades de la mujer por qué digo esto primero porque si vos desarrollaste una enfermedad en algún punto la estás creando tú bien la estás co creando tú seguramente de manera inconsciente bien pero en algún punto la estás co creando tú bien en segundo término para yo poder pensar mejor si yo digo que hay una biología y que hay un combustible para esa biología para yo poder pensar mejor es mejor que yo coma mejor bien y dónde voy a encontrar ese mejor combustible bueno en los alimentos de origen vegetal y por qué porque son más fáciles de digerir y además tienen estos fitoquímicos que no los hallo en las carnes o sea dejemos ese mito de la proteína y la carne y el hierro y la carne y esa tontería y empecemos a decir que si yo tengo una alimentación basada en alimentos de origen animal a mí me faltan fitoquímicos me falta fibra seguramente me faltan vitaminas y minerales y no quiero hablar más de otras cosas entonces esto es la base para cualquier cuerpo humano sea enfermo o sano para cualquier cuerpo humano bien esta es nuestra biología nosotros cuando vinimos a la tierra ya lo sabíamos esta nuestra biología nos guste o no qué pasa nos hacemos adictos a los alimentos eso es un tema que por ahí no es de este tema puntual pero nos hacemos adictos entonces cuando yo hablo de este tema hay muchas personas que se enojan seguramente me dejan de seguir seguramente se van cierran la puerta dicen estas tonterías no las quiero escuchar por qué porque nos hacemos adictos a los alimentos y hay ciertos alimentos que son ya de por sí adictivos y las carnes son no bien esto lo pueden aprender en mi curso de alimentación consciente porque no es tema de hoy en este momento pero para que ya grabarles la idea sí a su vez el alimento está muy asociado a la cultura y en la cultura claro la cultura no tiene que ver con la biología nuestra cultura actual no sé bien lo que pasa en o sea algunas cuestiones sé de lo que pasaba antes pero actualmente nuestra cultura no se asocia con nuestra biología si el típico pollo con papa carne con papa el típico asado con ensalada rusa la típica pasta con salsa boloñesa no son combinaciones que nos sirvan a nosotros para nuestra biología porque primero no se digieren bien nos generan un montón de problemas digestivos y bueno si yo tengo una mala digestión no voy a poder crear digamos un cuerpo sano bien entonces entendiendo esto que sería para cualquier enfermedad para cualquier cuerpo sano o enfermo vamos a decirlo en términos generales porque es nuestro combustible no es un combustible para mujeres personas adultas para no es un combustible para nuestra biología seas niño bebé adulto bueno bebé es otro tema pero me refiero adulto niño embarazada bisexual pansexual lo que digamos es nuestra biología si sos humano estás en planta tierra bueno tenés esta biología y esta biología se relaciona más con una alimentación basada en plantas independientemente si sos peronista macrista o sea no tiene nada que ver con eso digamos si sos argentino de india de francia no hay esa división si la biología la misma ok así que eso es lo más más importante bien ahora sí hablando exclusivamente las enfermedades de la mujer que son las primeras que les mencioné vuelvo por si alguno no escuchó síndrome de ovario poliquístico endometriosis por ejemplo quiste de ovario cáncer de cuello de útero o cáncer de mamá o cáncer de ovario si tumores en general miomas fibromas bien síndrome ... menopausia también entraría igual menopausia no es una enfermedad si es un estado evolutivo normal si un estado normal que a veces trae síntomas producto de un cuerpo no sano bien 62 Y después, bueno, creo que síndrome premenstrual también, bien, dolores y sangrados abundantes durante la menstruación, bien, creo que por ahí más o menos entran a las enfermedades más comunes, bien. Bien, siguiendo a esto de la biología, pasa algo importante y muy interesante en el plano de la mujer, ¿sí? Pasa que cuando nosotros consumimos las carnes, pueden ser, digamos, de dos tipos, podríamos decir, bien, tenemos las carnes grasas y las no grasas. Las no grasas son aquellas carnes que en teoría tienen menos de un 10% de grasa y las grasas, las carnes grasas, son aquellas que tienen más de ese porcentaje. Normalmente, cuando un animal pastorea, va a tener una grasa que es buena, podríamos decir, ¿sí? Y que es de un color más bien amarillito. Cuando el animal no pastorea, la grasa ya se transforma en un color blanco y es muy inflamatoria, bien. Pero independientemente si el animal pastoreó o no pastoreó, si la carne es magra o grasa, independientemente de todo eso, cuando consumimos ese alimento, se genera, es como, lo voy a reducir, ¿sí? Para que no sea muy largo y aburrido, pero esa carne va a generar un estímulo en la producción de hormonas, digamos, de estrógenos, ¿sí? Que son las hormonas femeninas, ¿bien? Y usted va a decir, sí, pero la soja también tiene esas isoflavonas y esos fitoestrógenos, ¿sí? Que podrían estar ahí, ¿no? Pero los fitoestrógenos, no, no, no podemos comparar esos fitoestrógenos con la producción de hormonas producto de esta ingesta, ¿bien? Son dos cosas distintas, fitoestrógenos es como más suave y encima se vio que es benéfico, ¿bien? Entonces, cuando yo consumo carne, yo, carne y no solo carne, hablando en serio, yo esto cuando lo escuché casi me muero, que sépanlo, porque yo también consumía carne y también fui adicta al queso. Y cuando escuché esto casi me muero, cuando escuché, cuando me informé de esto, ¿no? Fue como algo también choqueante, porque dije, ¿cómo hago para dejar el queso yo? O sea, a mí me encanta el queso, encima en ese momento vivía en Francia, comía queso buenísimo, queso siempre, había queso siempre, y era como, ¿cómo hago? Estoy en una situación compleja para dejar el queso, ¿no? Y resulta que el queso, para los que no saben, es, digamos, un concentrado de la leche, podríamos decir, ¿sí? Se le saca el agua a la leche, se lo deja fermentar y se hace queso, ¿bien? Pero es un concentrado sin agua. Entonces, por eso hablo de los productos de origen animal, no solo de la carne, ¿sí? Si dije carne, también me refiero a los productos de origen animal y hago referencia a la leche y sobre todo al queso. Porque el queso tiene ese concentrado mayor, ¿sí? Y a su vez, asociado todos los antibióticos, pesticidas, cosas feas que se comió el animal, vacunas a las que fue sometido, un montón de cositas a las que fue sometido ese animal, y con lo cual tú te lo estás comiendo en ese queso concentrado, ¿bien? Porque al extraérselo el líquido, eso se concentra y tiene más de esas sustancias tóxicas. Entonces, a ver, si yo soy sana y no tengo ningún problema en términos de, no sé, cuando estoy menstruando o premenstrual, no tengo dolores, mi sangrado es normal, no tengo quistes, no tengo lesión, no tengo miomas, no tengo nada, o sea, soy sana. Bueno, a ver, pensalo a futuro quizás, o fíjate, si encontrás, porque hoy en día tenemos 10.500 soluciones para dejar de consumir lácteos, para dejar de consumir carnes, hoy en día no hay, para mí no hay excusa para seguir comiendo la abundancia de alimentos de origen animal que estamos consumiendo como sociedad, con todos los problemas que eso trae, no solo en tu salud, sino en la salud del planeta, y bueno, ni hablar de los animales, pero tenemos opciones, pero, a ver, si sos sana, podés pensártelo, digamos, tomate tu tiempo, pensátelo, a buscar otra bibliografía, digamos, no me creas a mí, salí a buscar, salí a investigar y probá en vos misma. Ahora, si vos tenés una enfermedad de este tipo, yo te recomendaría que lo empieces a pensar seriamente, ¿sí? Porque vos vas a tener beneficios muy interesantes. Y voy a mencionar un libro que me cambió a mí la vida y la forma de ver un montón de cosas, que es de la doctora Odile Fernández, y también está el libro de mi maestra Zen, que se llama Cáncer y Alimentación Consciente, de Susan Powell, o sea, menciona estos tres libros. Y ahora voy a responder esa pregunta que me hacen sobre el guí. Ahora la respondo, déjenme terminar esto, y ahora lo comentó el guí. En este libro, sobre todo el de la doctora Odile Fernández, ella es una médica, ¿sí? Era una médica convencional, RE3D, en aquel momento, y ella desarrolló un tumor, o sea, de repente un día le dijeron, mirá, tenés un tumor maligno, grado 4 de ovario. Tu vida, digamos, te quedan, no sé, 6 meses de vida. Así fue, ¿no? Y ella dijo, no puede ser. O sea, no se compró esa realidad. Punto número 1. ¿Qué realidad te vas a comprar? Cuando vienen a hacerte estos, vas al médico y al final salís peor que si no hubieses ido. A mí también me pasó, siendo yo todavía no me había recibido de médica, y me pasó también de, inclusive, sentirme amenazada en una consulta médica, con un médico RE3D, obviamente, amenazada, casi obligada a que me operaran, o sea, un montón de cosas así, que pasamos, en general, las personas que acudimos a la medicina y que por eso tenemos miedo de ir al médico. Pero por suerte, por suerte, hay otro tipo de médicos como yo, y como 10.000 médicos más, no soy la única, que tenemos otra mirada y que no vas a salir con miedo de mi consulta, vas a salir empoderada, porque eso es lo importante, que tu médico te acompañe en tu proceso de salud de enfermedad, ¿bien? No que te asuste, que te amenace, que no te quede otra, que te dictamine, a vos te quedan 6 meses de vida como si fuera Dios, ¿no? ¡Pará! Dejame que yo elija qué realidad comprarme, ¿no? Bueno, esta doctora, que se llama el libro Mis recetas anti cáncer, de la doctora Odile Fernández, esta doctora dijo, yo no me compro esta realidad, voy a salir a investigar. Y descubrió que había un montón de evidencia científica al respecto sobre alimentación y tumores malignos. Y descubrió un montón de cosas, descubrió esto que les estoy comentando, por ejemplo, pero que ya estaba respaldado, no es que ella lo descubrió y salió a hacer experimentos, no, ya estaba en la ciencia, pero que nadie hablaba de ello, que es otro tema, pero ya estaba, ya estaba, había evidencia, pero por todos lados había evidencia científica. Ella cambió su alimentación, se hizo cruda y vegana, de hecho, porque, bueno, ella leyó que, digamos, si evitaba la cocción de ciertos alimentos, se perdían menos los minerales, lo cual es verdad, minerales y vitaminas, y además no se genera leucocitosis en el intestino delgado, no se pierden enzimas, mejora la digestión. Bueno, leyó alzacis o cruda y vegana, ella hoy creo que hace 10 años que ya no tiene más tumor, y, bueno, obviamente sí creo que se operó, pero a ella le habían propuesto una cirugía recontra, malísima, ¿sí?, de sacarle todos los órganos, o sea, una cosa horrible que no la tuvo que hacer, ¿sí?, ahora no me acuerdo muy bien su historia. Entonces, hasta inclusive un tumor, yo me puedo salvar de un tumor, ¿sí?, yo me puedo sanar, más que salvar, vamos a usar la palabra sanar, la más adecuada, de un tumor maligno, ¿sí? Entonces, esto cuando leo titulares, cuando estamos en la espera de la medicación anti-cáncer, yo realmente no sé si reírme o llorar, porque realmente ya hay evidencia que respalda esto, hay mucha evidencia científica que respalda esto, ya que nos encanta la ciencia, ¿bien? Y hay un montón, y les voy a nombrar el estudio por excelencia, que lo pueden googlear y lo encuentran, ¿sí?, que es el estudio de China, ese es el estudio por excelencia, donde se evalúa que el consumo de carne de muy mala calidad puede generar tumores de hígado, inclusive en niños, ¿sí? Entonces, qué raro un hepatocarcinoma en un niño, ¿bien? Es muy raro, pero bueno, eso sucedió en la realidad, y gracias a eso que sucedió, se descubrió esto que les estoy contando, en este estudio, que es el estudio chino. Entonces, primero, si yo tengo una enfermedad, ¿sí?, llámese la enfermedad que sea, porque esto me pasa mucho con mis pacientes, ¿sí?, que vienen mal, o que pasaron por procesos horribles de la medicina convencional, en donde, bueno, los asustaron, los amenazaron, los dejaron con más dudas, con miedo, salieron re mal de la consulta, primero, vos sos el generador de tu realidad, inclusive vos seguramente, en un punto, hasta sos la generadora, o el generador de esa enfermedad, sos el co-creador inconsciente, quizás, seguramente, de esa enfermedad, con lo cual, vos te compras la solución, tú quieres, ¿quieres que la solución sea sanar un tumor a través de quimioterapia y tratamientos agresivos, o quieres que sea sanándola a través de alimentación, masajito, meditación, hacer yoga, ¿qué es lo que tú quieres?, ¿qué realidad que es la que tú quieres generar?, ese es el primer punto, entonces, que la fuera no nos determine si yo voy a morir en seis meses y tengo un cáncer, ¿no?, que no nos los determine, a ver, ¿cómo decirlo?, no deleguemos tanta responsabilidad al afuera, porque es nuestra la responsabilidad, ¿sí?, inclusive la responsabilidad de sanar es nuestra, no es ni siquiera del médico, es nuestra, entonces, hagámonos cargos de eso, y con respecto a las enfermedades de la mujer, lo más importante es tener en cuenta esto, que el combustible que le da de mi cuerpo, ¿sí?, el combustible, eso es lo más importante, ahora voy a responder con respecto al gui, a ver, en Ayurveda, que es una ciencia muy antigua, ¿sí?, cuatro mil, cinco mil, quizás más años de historia, en India, ¿sí?, que nació en India y que nació canalizada, ¿sí?, es una ciencia que fue canalizada, ¿sí?, observación y canalizada, no fue a través de matar ratas, que es lo que pasa en la ciencia, hacer desastre con animales, ¿qué es lo que pasa en la ciencia?, no, fue a través de la canalización, ¿sí?, recibieron información de arriba, bueno, ellos, a ver, en ese momento no existía la industria láctea, ¿ok?, o sea, no existían ni las heladeras, así que imagínense que no existía la industria láctea, de hecho, hoy vas a India, bueno, ya ahora hace cinco años que no voy a India, pero cuando fui en India, hace cinco años, vos conseguías leche, digamos, en envases de plástico, te las vendían, ¿sí?, venía, podías conseguir esa leche en envases de plástico, con lo cual estás consiguiendo un producto lácteo de una vaca más respetada, ¿sí?, si se quiere decir, respetando los ciclos, los ciclos, ¿sí?, respetando al animal en sí y no teniéndolo encerrado, producción, en los sacaleches, digamos, no teniendo esa vaca, barbaridad, que es la que sucede en este momento con la industria láctea, ¿sí?, también, digamos, es como que hemos creado, ¿sí?, hay que hacernos responsables, porque hemos creado un mundo antibacteria, ¿vean?, donde queremos que todo sea estéril, bueno, la realidad es que no podemos vivir en esa situación que, vamos a decirle, ideal, pero no sería ideal, porque nosotros convivimos con bacterias, hay bacterias buenas para el hombre y malas, pero digamos, convivimos, tenemos bacterias en la boca, tenemos bacterias en el tubo digestivo resumamente importantes, o sea, hay, en la piel, hay zonas donde hay bacterias y nosotros convivimos con ellas, bacterias, hongos, y convivimos, ¿sí?, y de hecho, las bacterias están mucho antes que nosotros, o sea, querer hacerle la guerra al final es hacernos la guerra a nosotros mismos, ¿sí?, porque después, bueno, pasan un montón de cuestiones con el respecto al uso abusivo de antibióticos, al mal uso de antibióticos que sucede actualmente, actualmente y hace muchos años también, así que, bueno, es importante esto tenerlo en cuenta, quiero redondear el tema del gui, entonces, en Ayurveda no estaba esta situación de las vacas maltratadas que hay hoy, primero, en la industria láctea no existía, entonces, no había ese maltrato, y como la vaca en Ayurveda es sagrada, ¿sí?, es un animal, no en Ayurveda, perdón, en India, es sagrada, y su producto también se considera sádvico, ¿sí?, sádvico quiere decir que nutre cuerpo y mente, con lo cual, el gui, que es una, es una manteca clarificada, ¿sí?, que se obtiene una buena leche, ¿sí?, también es un alimento para ellos que es sádvico, ¿ok?, ahora, el tema es de dónde viene ese gui, si yo lo obtengo de las industrias farmacéuticas ya ultra conocidas, bueno, eso no es sádvico, ¿bien?, o sea, lo importante es saber de dónde yo obtengo ese gui, ¿sí?, yo tengo amigos que son productores, bueno, en realidad no son productores, se producen todos ellos mismos, inclusive los quesos, leche, manteca, bueno, con respeto en medio de la naturaleza, sin hacer basura, sin uso de plásticos, bueno, excelente, bueno, ese gui seguramente es de muy muy buena calidad, sádvico, ¿bien?, pero lo que yo puedo conseguir en la industria, bueno, dependerá de dónde viene su materia prima, ¿sí?, bien, ¿hasta ahí alguna pregunta que quieran hacerme? El libro es de Odile, Odile, se escribe, Odile Fernández, mis recetas anti cáncer, lo van a encontrar, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? Yo estoy chequeando, estoy viendo si hay alguien que tiene dudas, bueno, por ahora no estoy viendo preguntas, les agradezco a todos los que están ahí, bien, primera pregunta que me están haciendo, que es muy importante, si dejo las carnes, ¿debo consumir B12 o no es necesario? Bueno, sí, mi consejo es que todas las personas que tienen un consumo bajo de carnes, consuman B12, ¿sí?, lo podés, digamos, para mí lo mejor es consumirlo en algún comprimido, que hay comprimidos veganos, y es la mejor opción si decidís dejar la carne para asegurarte ese ingreso de B12 en tu cuerpo, sí. Inclusive las personas que comen carnes muchas veces tienen deficiencia de B12, así que esto ya no es solo una cuestión de vegano, vegetariano, es una cuestión mundial, eso tiene que ver con que los animales ya no pastan, bueno, no veo preguntas, si alguien quiere hacer preguntas, las puede dejar sobre todo en el cosito de abajo a la izquierda inferior, el signito de pregunta. Como los animales ya no pastan, la B12 en realidad la produce la cianobacteria, si son una especie de bacterias, como los animales en general ya no hay pastoreo, ya no hay una... bueno, ya no pastan, digamos, comen en general granos, entonces no están comiendo esas cianobacterias que están en la tierra, ¿sí? Entonces, eso es el problema, si algunos carnívoros no consumen, tampoco tienen la B12 indicada, ¿sí? ¿Qué valor indica deficiencia en B12? Bueno, hay dos valores a tener en cuenta, pero esto lo tiene que ver con algún profesional, ¿sí? Que es lo mejor, pero más o menos un valor menor a 400 con una homocisteína menor a 10, perdón, menor a 10, sí, con una homocisteína menor a 10, podríamos decir que falta B12, ¿sí? Igual esto está bueno que lo puedan ver con algún profesional médico porque además se asesoran de cómo es la mejor forma de consumir alimentos, ¿sí? El vegano que consume todo envasado o enlatado o producido o está igualmente en deficiencia, ¿sí? El vegano que no come verduras que existe también está en deficiencia, entonces no se trata de comer veganos, sino tener una alimentación basada en plantas, ¿bien? A ver ahí, vamos a ver las preguntitas que me han hecho, bueno, estoy anémico hace más de un año y no asimilo bien el hierro de vegetales y legumbres, ¿le puedo hacer? Bueno, mira, esta es una pregunta muy puntual que te sugiero que la veamos en atención, normalmente el hierro lo puedes mejorar la absorción si utilizas jugo de limón a tus comidas, ¿sí? En todo, cereales, legumbres, utilizas ácido cítrico, o sea, jugo de limón, vas a mejorar la absorción del hierro. ¿Cómo sustituyo la B12 si he dejado de comer carne? Bueno, ya lo expliqué, lo con comprimidos, ¿sí? Con comprimidos. Bueno, con respecto a esta pregunta, soy bate, tengo lengua geográfica, ¿cómo? ¿Cómo bate y no se quita? Bueno, eso hay que verlo en una atención médica, hay que verlo en una atención médica, ¿sí? te sugiero que si podés te saques un turno conmigo o con algún profesional que sepa del tema para poder darte una solución. A ver acá las preguntas. A ver. Bien, la macrobiótica dice que alguito de proteína animal necesitamos, un 10%. ¿Qué pensás de eso? Bueno, pienso que la alimentación la deberíamos elegir a conciencia, ¿sí? No porque está impuesta por la cultura, porque está impuesta por la propaganda médica o por la propaganda en sí, no porque está impuesta porque, bueno, me lo venden en la góndola entonces yo lo compro, sino porque lo estamos eligiendo, ¿bien? Primer punto. Segundo punto, si yo quiero consumir alguito, me encantó la palabra, de proteína animal, bueno, en realidad podría, no es que no podría, ¿sí? Realmente, si quisiera, podría, ¿por qué no? Bien, agradecemos a ese animal que, bueno, que murió por nuestra causa y comemos ese animal, sí. Siempre acompáñalo con verduras, ¿sí? Que no sean ni papa ni batata, ni arroz ni pasta y tampoco lo acompañes ni con huevo ni con queso, ¿bien? ¿sí? Para mejorar la digestión porque ya es un animal, ya es difícil de digerir, podés hacer ese tipo de consumo, obviamente, claro, podrías hacerlo, claro. Yo estoy hablando de, yo les digo lo que para mí es, ¿sí? En base a, bueno, lo que yo he investigado y lo que siento, pero bueno, no es que hay prohibiciones, esta palabra es muy fuerte, ¿sí? No hay prohibiciones, es simplemente recordar nuestra biología. Es eso, si no es que, ay, me prohibió, fui al médico y me prohibió todo, fui a la nutricionista y me prohibió todo, no puedo comer nada. No, no se trata de prohibir, sino se trata de recordar cuál es la, el combustible más indicado para mí, qué es lo que mejor me viene a mí, cómo puedo yo sanar y en la parte en la que les decía, claro, si yo necesito empezar a, estamos, ¿no? cambio de era, ¿cómo voy a pensar bien si yo tengo mala digestión producto de comer pollo con papa todos los días? Y chicos, cambiar de era, no sé cómo vamos a hacer para cambiar de era desde ese lugar, porque, no porque el pollo con papa, sino como, ¿cómo pienso bien? Porque ya ahí, ya no digerí bien, un día es una cosa, pero todos los días o a diario este tipo de comida y de alimentos no me va a permitir que yo tenga una buena digestión y por ende no voy a pensar bien, entonces, para poder hacerme cargo de mí, mejor comer alimentos que me den energía y que me hagan pensar bien, mejor, y que encima me mantengan saludable, todo eso es importante, ¿bien? A ver, vi unas preguntitas por acá, ah, bien, esta, tengo estreñimiento y ya tres veces me resfría, ¿tiene que ver con la poca evacuación? Puede ser, muy probablemente, porque el estreñimiento, ¿sí?, o la constipación, es una mala digestión, ¿sí?, es una digestión mala, ¿sí?, ahí está juntando toxina que no se va, materia fecal que no se va, y todo eso pasa a la sangre, es como que se va reabsorbiendo las partes que no se tendrían que reabsorber, y claramente vas a tener, digamos, disminuido todo lo que es tu sistema de defensa, que se aloja el 80% en el tubo digestivo y con lo cual podés resfriarte tranquilamente y enfermarte de cualquier cosa en general, ¿sí?, así que sí, ¿bien? Ahí vi otras preguntitas que me están haciendo, ¿qué opinás de la vitamina D y en caso de eficiencia se aporta en cápsulas? Bien, la vitamina D se obtiene con el sol, el sol, ¿vieron ese?, que nos hicieron odiarlo, que nos hicieron creer que es malo, que no hay que tomar sol, ¿bien? Bueno, ese, ese nos aporta un montón de cosas, y entre ellas algo concreto, que nos gusta lo concreto, la vitamina D, ¿sí?, yo la absorbo a través de la piel y pasa por unos mecanismos que están implicados el hígado y el riñón y se genera la vitamina D activa, o sea, si yo tengo toda la función renal y hepática correctamente, tomando sol no tendría por qué tener deficiencia de vitamina D. Más o menos se considera un consumo de sol adecuado de unos 15 a 20 minutos, aunque sea unas tres veces por semana, ¿sí?, destapando, por ejemplo, o los brazos o las piernas, dejándose al descubierto sin protector solar en las horas que corresponda, ¿sí?, o sea, no en horas donde el sol está muy fuerte y ya ahí, de esa forma, yo ya obtengo la vitamina D, entonces, mi sugerencia siempre va a ser que la obtengas directamente del sol. Si no puedes obtenerla del sol, sí hay comprimidos de vitamina D que generalmente vienen con vitamina K y, bueno, se pueden tomar, pero lo mejor, lo mejor es que tomes sol, ¿bien? A ver, me encanta esta pregunta, sustituto de la carne como tofu que contiene soja y estudios que dicen que es malo, bien, ¿por qué tenemos que sustituir la carne si yo dije al principio que realmente no es que necesitamos carne, ¿sí?, nuestra biología no es que necesita carne, bien, o quizás no lo dije bien, pero ahora lo digo, no es que necesitamos carne porque si no nos morimos y necesitamos un sustituto A, la realidad es que no, nuestro cuerpo no necesita un sustituto a la carne, no es necesario el sustituto, bien, es quizás un sustituto más cultural y mental porque nosotros tenemos una forma de comer quizás muy apegada, sobre todo si tenemos una luna en tauro, o si somos apegados al gusto y al sabor de la comida, a lo que me enseñaron porque yo nací acá hace 50 años y vivo acá y como esto siempre todos los días, es más que nada eso el sustituto, bien, malo o bueno, bueno, depende de cómo se lo mire, pero básicamente nosotros, bueno, lo que supongo me querés decir tiene que ver con las proteínas y las proteínas las podemos obtener de las legumbres sobre todo, el tofu es un fermento de la soja que para mí es buenísimo, prefiero la soja fermentada que antes que la soja en grano que es muy difícil de digerir, como por ejemplo el tofu el tempeh o el miso que son productos derivados fermentados de las sojas son excelentes sino cualquier legumbre lenteja porotomun lenteja turca garbanzo porotomun y lenteja turca son las ideales porque son muy de fácil digestión y si no lo que podés hacer es germinar por ejemplo germinar fenogreco germinar lenteja germinar portomun germinar alfalfa que te va a dar aporte de vitaminas del complejo B y a su vez te va a dar proteínas y son de fácil digestión bien a su vez bueno también tenemos proteínas en los cereales como arroz quinoa amaranto trigo sarraceno y garbanzos son completos igual que la soja en cuanto a sus aminoácidos bien y quizás hasta superiores en relación a otros tipos de carne entonces ahí tenés una proteína super completa de fácil digestión con todos los aminoácidos necesarios y nada comelo comelo que ya está que iba a decir bueno creo que eso las verduras también tienen proteínas quizás menos pero tienen y los frutos secos también tienen proteínas quizás menos pero tienen bien entonces ese mito de la proteína ya está re re viejo pero bueno entiendo que todavía sigamos teniendo estas dudas para eso estamos aquí para sacar algunas duditas bien bien a ver otra pregunta por aquí bien bueno a ver como agregamos perdón como agregamos magnesio si hacemos mucho deporte complementos como total magnesio es bueno habría que verlo en particular al tema al tema que me estás hablando habría que verlo en particular si quizás en la atención es más adecuado para evaluar si tanto deporte estás haciendo como para tomar total magnesiano otro suplemento con respecto al magnesio a mí me gustan otros suplementos que son líquidos si que son más adecuados para la absorción del magnesio en general pero bueno habría que verlo en una atención los cereales y super cereales que acabo de nombrar son quinoa amaranto trigo sarraceno y garbanzos bien esto va a quedar en vivo va a quedar grabado así que cualquier cosa lo vuelven a mirar bien sobre la dieta cruda no es cierto que también en Ayurveda no se recomienda salvo para pita bien sí a ver podríamos decir que el que más se beneficia de una dieta cruda es pita y en el verano sobre todo que es lo que hacemos normalmente en el verano comemos las cosas más crudas comemos ensaladas tomamos refrescos refrescos tipo refrescos no sino tipo licuados jugos de fruta sí jugo de naranja bueno eso también lo tomamos en invierno gazpacho por ejemplo en España sí que es una es una sopa cruda de o jugo crudo de tomates sí así que bueno eso tiene que ver también con el clima no solo con el doya sí tiene que ver con el clima sí en Ayurveda no se habla tanto de lo crudo es verdad no se habla tanto de lo crudo salvo en pita salvo en situaciones de pita viene re bien y sobre todo en verano bien vamos a hacer otra preguntita más que anda por aquí claro cloruro de magnesio está está bueno el cloruro de magnesio es una forma linda de consumir el magnesio siempre y cuando lo necesites si no se tiene problemas con el gluten es mejor disminuirlo bueno el gluten es otro tema que podríamos dejar para otro encuentro porque es muy largo gluten harinas y todo ese tema es un tema largo yo en el curso lo explico bastante bien doy además recetas y herramientas como para poder irlo sacando de nuestra vida o reduciéndolo el tema del gluten es que quizás yo no soy celíaco pero sí soy sensible al gluten y eso en los laboratorios en los estudios quizás no se ve pero sin embargo tengo síntomas con lo cual es lo mismo es como es casi lo mismo entonces idealmente sacarlo el gluten se relaciona con algunas enfermedades hay bastantes libros que hablan sobre eso al respecto y bueno sería interesante si lo podríamos sacar mucho mejor bueno acá preguntan sobre harina integral eso lo vamos a dejar por otro en vivo porque realmente es largo el tema así que prefiero dejarlo para otro en vivo ahora si quieren subo una historia o en estos días a ver si hacemos depresión o harinas y a ver qué tema gana bueno les agradezco que estén por ahí y les envío un fuerte abrazo y gracias por estar ahí nos vemos en la próxima edición de Hacer la Medicina 5D gracias